Hola chicos, estamos aquí jugando al God of War del Sol. ¿Qué es God of War del Sol? Claro, el primer capítulo fue de Fortnite, versión Game Boy Advance. Ya no hay ni presentaciones, ya directamente, hola chicos, estamos aquí reunidos. En la mesa cuadrada, para unir el matrimonio. Bueno, prosigamos, que lo dejamos aquí en plan... Le dejamos el momento tenso. Oye, sí. A ver, ¿mi nieto estará Gareth a salvo con esta erupción? No, está muerto. ¿Con esta corrupción? Abuela, ni siquiera sabemos si está ahí arriba. No, no. Que siempre llevo con detrás de la hostia. Pero, hermana, ¿alguien les vio cuando iban a escalar al monte Alex? Estuvieron por aquí cuando yo estaba de guardia, papacito. No, no. Qué burro. Deja de ser Gareth, fui a la casa del señor Caden. Ay, qué bebé mío. Ándale, pero no decían que estaban estudiando la alquimia. Pero, ¿por qué se ponen sus ojos ahora así? Porque sí. Sí, pero, ¿qué tiene eso que ver con la erupción? Pues mucho. Señora. 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 Oh, oh. Son el abuelo y los otros. ¿Qué hacemos Hans? ¿Nos volvemos? Sí. Gareth. Gareth, te he visto. Lo voy a... Hans. Ya iba a hablar yo. Yo te veo. ¿Estáis a salvo? Joven, parece que se está muriendo. Vosotros dos, venid aquí. Parece que estás en las últimas. Hola, señor. ¿Dónde habéis estado? Ah, bueno, o sea... Bueno, sí. ¿Dónde habéis estado? ¿Qué ha pasado? Ay, Dios mío. ¿No estaban Daria y Kraven con vosotros? Hijo mío. ¿Qué quieres decir con los han secuestrado? Pues quizá que los han secuestrado. Básicamente. Pero sólo quizá. Todo esto es muy complicado. Necesitamos que nos contéis qué ocurrió exactamente en la montaña. Entrad en el templo. Cerdas. Gorrinas. Mira la barba. Joder, que es tu madre. Un respeto. No, es la madre de Hans. No, la mía. Y dale. Que es tu madre, no Juan. Bueno, se supone que hay que es ayuntar. Y estoy uno que va y dice... Les está contando la historia. Les está contando la historia. ¡Arrr! Y dijo... ¡Una pigra! Fis tropicatoria pratera. Y luego apareció un trapito. Y... Y dijo... La puta nos la remoto. Parecen... Parecen mongers. Me encanta la Reiki Brasil. Me sonidos. No teníamos ni idea. El templo real. Y nadie a Itraden son ahora... Eh, eh, eh. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Mira, es que me roba el protagonismo. ¿Y nadie a Itraden son ahora prisioneras? Beso For You. Bien, 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 bien. Han sido llevados en contra de su voluntad. ¡Qué desgracia! Oye, papito, ¿creéis que podremos salvarlos? ¿Cómo que le ponemos guantita? Fárense a la hermano y nadie los protegerá, ¿no? Vos latinos. Vos de cubano. ¿Qué ocurre, sumo curandero? Ha estado muy cayendo. Parece como si estuviera a miles de kilómetros. Estaba echando una siestecita, coño, pero no lo he dejado. Joder, estas siestecitas en la sanitud. ¿Esa piedra flotante, la que apareció ante Hans? ¿Qué pasa con ella? La he visto antes, en sueños. Se me acaba de aparecer en mi mente y me ha hablado. Bueno. ¿A dónde vas? ¿La acabas de ver? Debe de ser el sabio, el guardián de las estrellas elementales. Me ha contado lo que os ocurrió en el templo Sona. Entonces, ¿qué es lo que dice el sabio de la erupción? ¿El volcán va a destruir, Tay? Y tiene epilepsia. Sabía que iba a decir. Es imposible parar la erupción ahora. ¡Entonces, Tay va a ser! ¡Tayle estará a salvo! El sabio evitará que la lava alcance a la aldea. Epilepsia de nuevo. Esto ya se ha visto el capítulo de Pokémon de Porygon. ¿Qué ocurre de Sumo Curandero? La aldea será destruida, ¿no? No te van a decir que no. ¿Algo más espantoso que la destrucción de Tayle se avecina? La que se avecina. ¡Ugh! ¿Qué podría ser peor que la destrucción del mundo entero, por ejemplo? Un poder terrible. Las gemas de las estrellas elementales albergan un poder increíble. ¿Y Tayle ha estado guardando esas gemas? Los faros elementales liberarán ese poder sobre el mundo. Una vez que el poder de las gemas haya sido liberado, el mundo entero... El sabio quiere que traigamos las gemas de vuelta, ¿no? Este mundo es nuestro, para destruirlo o para preservarlo. Nuestra pasividad podría traernos la destrucción. ¡Qué desgracia! No podemos esperar la salvación. Debemos salvarnos nosotros mismos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Recuperar las estrellas elementales es su destino. ¡Your destiny! ¿Estás sugiriendo que dejemos el destino del mundo? ¿En las manos de Hans y Gareth? Sí, básicamente. Gareth es solo un niño. No puede esperar que toda esa carga recaiga sobre él. Mira, Frodo. Pero el mismo. El sabio ha hablado. Cada uno de vosotros comparte la responsabilidad por esto. Ahora cada uno de vosotros debe tomar su propia decisión. Ahora sí. No sé lo que hacer, Hans. Decide tú. Joder, ¿por qué siempre tengo que decidir yo? Ah, es verdad. Es porque soy el prota. Hans, ¿aceptas la responsabilidad del destino del mundo? Sí. Claro que sí, hombre. ¿Por qué no? No tengo nada que hacer. ¿Aceptas, Hans? Estarás de broma. ¿Elegiste dejar tu decisión en manos de Hans? No hay nada más que discutir. ¡Ah, qué joven! ¡Oh, sabio! Ellos han aceptado la búsqueda. ¡Danos la siguiente instrucción! Y aparece el ojo. Que todo es lo bien. Sois muy valientes al embarcaros en esta búsqueda. Os estaré observando. Elegid vuestro destino sabiamente, jóvenes. Y ahí sigue el viejo de la epilepsia. ¿Y si eres sabio? ¿Qué dijo el sabio? Félix tiene que liberar el poder. Buscad los faros. La estrella elemental os guiará. Ah, ¿ya? ¿No puedo mover? Ah, no. Todavía no. ¿Y entonces qué? ¿Qué debería hacer aquí? Estoy seguro de que ese no es el único consejo que puedes darle, sumo curandero. Buscad los elementos, los Dijin. ¿Cómo se dicen? Yo siempre lo digo así, Dijin. Los Dijin. Los Dijin. Os serán muy útiles. Alba, saca la guía para decirme dónde están todos. Hostia, pues te voy a morir. ¿Algo más? Eso es todo. Salud. Salud, cariño. ¿Eso es todo? ¿Puedo decirles alguna otra cosa? A ver, Pisha, Pisha, escúchame. Le estoy diciendo que busquen a unos bichitos que le dan poderes. ¿Qué es lo que no entiendes? Eso es todo, alcalde. Lo dejo en vuestras manos, Hans, Gareth. Que empieza el sálvame y me lo pierdo, hostia. Pero es que encima lo has dicho mientras estaba yendo, eh. Claro, claro. Si le pongo otra realidad. Oye, muchachos. Oye, mueraio. Pero mira, ¿no es ya hora de meditar? Mueraio. Esto, claro. Meditad. Vámonos. Amedita. Si, aveselo amed. Cerdas. ¿Pero qué clases de personas son? ¿Enviar niños fuera sin ayuda ni dirección? Estoy de acuerdo, pero... Pero no nos dieron otra alternativa. 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 Entonces, ¿cuándo deben partir? Al amanecer del quinto día. No parece que debamos perder más tiempo. Al alba, mira al este. Exacto. ¿Mañana entonces? ¿Mañana? O sea, eso es tuyo. Sí. Cerdas. De verdad. ¿Cuánto tiempo hemos estado en diálogos? Trece minutos. Un ratito largo. Niño uno y niña dos. No parece. No parece en escena. Porque está todo el mundo en todo el pueblo. ¿Qué? ¿No te has enterado? Hans y Jared se van de te ir a hacer un viaje. Ojalá pudiera ir. Con mis moños. He oído que va a ser muy peligroso. ¿Y salvo de Mickey Mouse? Sí. ¿Puedes estar todo el pueblo allí para decirles adiós? Perro salvaje aparece. ¡Uy! Un putatero. Vamos a cocinarlo. ¿Eh? ¿Qué te pasa? Qué extraño. La madre de Hans no ha venido a verle partir. Es una cerda. Es verdad. No está aquí. Mira, ya se lo quiere follar. ¿Vamos también a despedirle? ¡Claro! ¡Vamos! Qué vitalidad. ¡Venga! Vamos que en tanto. Una cosa. Ahora en tres fortachones en vez de dos. Ah, vale. Ya he visto al tercero. No, Cortana. No quiero que me ayudes. No, pues espérate afuera, coño. Es que ahora te digo menos. A ver, habla. Ablo, hablo. ¿Me oyes bien? Sí. No sé. Deja, no toques nada. No, no voy a tocar nada. Contamos contigo, Hans. ¡Ajá! Y también contigo, Gareth. No. Mira cómo saben quién es el protagonista. No bebas agua si tiene un melón raro. Y llévate eso también. Madre mía, una. Llévate la droga, coño. Ya sé que no debo beber agua estancada, hermana. Dale a gastar Sohan. Es un dragón. Se comerá cualquier cosa que no esté atada. Uy. Dora te está retrabando. No hablas como la cebra de Malagascar. Esa es la idea, Kali. Ah, se me olvidaba. Tita Dora me pidió que te diera esto, Hans. Hans obtuvo un collar de poder. Creo que ya estamos listos para partir, ¿no, Hans? Ha... Pienso un poco a Gareth. Que me trago. Debe de ser muy difícil para Dora. Como madre de Gareth, sé cómo debe de sentirse a Dora. Pero a mí me queda el padre de Gareth, mientras que a Dora solo Hans. Ya no se está recordando que mi padre está muerto. Qué porcentaje. Mira, soy yo de Mallorca y Rafa. Ella no quiere que te vayas, Hans. Pero sabe que tienes que hacerlo, y eso le duele. ¿A quién me recordará? No pueden seguir esperando, así nunca partirán. Así que, démosles la última despedida. ¡Buen viaje! Madre mía, si es que nos tenemos que meter hasta el doblaje o algo. No se puede aguantar. Oye, pues me molaría, la verdad. Soy más grande que el mundo. ¡Anda! Unos guerreros. Y veo que también sois adeptos. Sois justo el tipo de guerrero que estaba buscando. ¿Os importaría que fuera con vosotros? Y esto es un Dijin, ¿no? Soy un Dijin de Venus. Me llamo Xilex. Debo encontrar a mis camaradas. Nos separamos cuando el volcán entró en erupción. A lo mejor podéis ayudarme a encontrar a mis amigos en vuestra aventura. Si dejáis que me una, os mostraré lo beneficioso que puedo ser para vosotros. Vuestra sinergia crecerá y vuestras habilidades como adeptos mejorarán. Podéis llamarnos en la batalla o utilizar nuestro poder para potenciar los vuestros. Si llamáis a varios de nosotros al mismo tiempo, uniremos nuestras fuerzas. A la ya te lo está explicando todo. ¿Qué opináis? ¿Podéis ir con vosotros? ¡Ya veréis! ¡No os decepcionaré! Xilex, el Dijin de Venus, es ahora un aliado de Hux. Ahora os enseñaré cómo usar los Dijin. Cuando añadáis un Dijin al equipo, asignadlo a alguien. Para dar tu Dijin a otro, hazlo de la siguiente forma. Cuando hayáis elegido quién llevará el Dijin, podrás asignarlo. Al asignar un Dijin, cambiarás tus atributos y puede que también tu clase. Si, depende del Dijin que lleves, pues tienes una cosa u otra. Cuando cambies de clase, es posible que la sinergia también cambie. Eso es una rayada. Ahora os mostraré cómo podéis usarnos durante la batalla. Cada Dijin tiene poderes diferentes. Una vez nos asignes, puedes liberarnos para usar nuestro poder. Déjame mostrarte el poder de mi ataque, Hans. Esto lo estaba haciendo toda la máquina. ¡Esto lo está haciendo toda la máquina! Juan Deja. No, si lo digo a los suscriptores. Sí, 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 sí. El equipo de Hans ataca primero. Dice esta opción para liberarme en la batalla, ¿vale? Esto es lo que tienes que hacer para liberar un Dijin asignado. Hostia. ¿Ves? Cuando liberaste mi poder, ataque con mi poderosa piedra afilada. Después de ser liberados, estaremos listos para ser invocados. Ahora lo puedes invocar. Si tienes un Dijin preparado, puedes invocar increíbles poderes. El poder elemental de la Tierra. Hans invoca Venus. Zombie pierde 46 PV. Acabaste con zombie. Mola. ¿Ves? Los Dijin podemos ser muy útiles, ¿no crees? ¡Ah! Una cosa más. Después de usar un Dijin para una invocación, tendrá que recuperarse. Y después de recuperarnos, nos auto-asignamos para estar listos para luchar. Entonces, de estar asignados, pasaremos a estar preparados. Y después, nos recuperamos para luego volver a auto-asignarnos. Es la forma más fácil de utilizarnos. ¿Os habéis enterado? Sí, más o menos sí. Bien, si necesitáis saber más sobre los Dijin, consultad la ayuda, ¿vale? Me unirá a vosotros entonces. Muchas gracias. Por favor, usadnos sabiamente. ¡Capturado! El Dijin Silex se unió a Hans. Bueno, pues ya tienes uno. Eso es lo único. Cuando lo usas, después de la invocación, tienes que... O sea, al siguiente turno no lo puedes usar porque se está recuperando. No está mal. Lo guay es cuando tienes a partir ya de dos del mismo elemento y tres que puedes hacer en ocasiones chulas. Mola. Me recuerda en parte a Ni no Kuni, por ejemplo. Bueno, mejor dicho, Ni no Kuni me recuerda a esto. Sí, pero Ni no Kuni no tenía... Fusiones, eso. Bueno, es que no me acuerdo tampoco muy de Ni no Kuni. Ni no Kuni no tenía... Esto... Invocaciones, ¿no? ¿O qué tenía? O sea, lo que tenía invocaciones, cariño. Pero es que yo he jugado al de ADS. A lo mejor no he jugado al de la T. Ah, pues puede ser. Seguramente no. Es que no lo acuerdo ya, lo mismo he ido al cine. Mira cómo usa algo el Peter. Estoy aprendiendo a usarlo. Al Resensho. Cómo me están machacando los putos bichos estos. Pues sí, deberías de curarte. Qué buenos hoy los he matado. Aquí en el Lawyer 2, los de la Game Boy, los D.G.M. son todos... O sea, tienen todos la misma forma, todos los de un mismo elemento. O sea, todos los de Tierra son como Xilex, me refiero. Tienen la misma diferencia. Pero en el de ADS ya cambia. Y a ver, son iguales, pero les cambia algo. Tienen una forma un poco distinta cada uno. Tienen la misma esta de, por ejemplo, cuerpo marroncito y ojos azules, pero a lo mejor no tiene cola, a lo mejor que tiene una oreja más grande que la otra. Vale. O que los diferencie es mejor. Más personalizado. Vaya, por así decirlo. ¡Toma, cerda! Es que te matan a Gareth, no es por nada. No, ya me lo van a matar. ¿Ves? Me lo han matado. Madre mía, Iván, ¿por qué no curas? Es que madre mía. Es un inútil, madre mía. No es ningún inútil. Ana vuelve a resucitarlo. ¿Y cómo se resucita? En los pueblos, viendo el curandero. Y pagando, claro. Ay, qué cansancio. Porque todavía no tienes la circuncia de Resurrecto. Qué cansancio, os cura cuando tienes que curar. Sí, pero el problema es que no me han dado tiempo. ¿Cómo que no? Si te vio me diciendo así, me voy a dar a que las cure. ¿Que si les he curado? Sí, el chup, que está bonito. Bueno, ya he regresado de mi ciudad. O sea, de mi ciudad, de mi aventura. Estáis todos salvados. Y ya pone Gil. Sí, pues a ver lo que me cobran los hijos de puta, ¿eh? Arriba, tira para arriba. No puedes ir desde allí. Ah, ahora sí. Estoy siguiendo el mismo camino de cuando había las rocas. Ahora que te digan, no, no podemos curarte porque has decidido marcharte. ¿En caso de ser? Al que me digan, son 200 por curación. Y yo, igual te parto las piernas. Debería ser gratis, que os voy a salvar. Es una cosa que me hace mucha gracia de los RPGs. Hola, soy el salvador, os vengo a salvar y tal. Pero, gracias por cobrarme. Bueno, 40. Es mucho, pero... No es tanto como te esperas. Ahora, vete a la posada y compra hierbas. O descansa directamente a la posada. O compra armas. O compra algo, porque tienes dinero. Bueno, aparte de descansar. Descanse en paz. Rest in peace. Ahora sí, ya me da cuenta que es por aquí. Que no tienes cadera, es el pueblo mandito. Joder. Y luego la gente se queja de Portugalete. Me cago en la hostia. Antídoto. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Que me conozco estos RPGs. Y ahora. Vale. Vale. ¿Y tú qué eres? O sea, en vez de ser más lento, eres más débil, pues para Hans, termino, tío. Pobre Gades, vamos a ver, toda la vida el prota es más fuerte que el compañero. Espada corta, porque lo que tiene Gareth también es espada corta, ¿no? Yo recuerdo en el de la DS les ponía a todos algo, un equipamiento todo chichito. No se ha jodido. Hacía unos anchullos ahí en las tiendas, les compraba objetos especiales, esos que costaban un cojón. En plan, es que es muy raro de encontrar, no sé qué. Vale, voy a vender la espada corta que tiene, que tiene ya comprada, y le voy a equipar con otra espada larga. Un ticket de juego como muestra mi agradecimiento. Pues Gareth, mismamente que tiene menos cosas. Sí, luego los tickets más adelante salgan los papeles. Eso te quiero preguntar, ¿para qué son los tickets? Alá, ¿para qué son los tickets? Más adelante, más adelante. Cuatro monedas, bueno, por lo menos no te sablan ahí en plan... Catalán. No te sablelle, Baduns. Madre mía, cariño. El nivel. No, no hay nivel, la verdad. Madre mía, una moneda de oro. Mira, has recuperado una moneda de las cuatro que te ha costado dormir ahí. Te imaginas que tienen las monedas para ir escondidas. Las cuatro que me he gastado. Sería graciosísimo. No, no tiene nada. Protocolo para viajeros. Es de mala educación no presentarse ante el alcalde de la ciudad. Vale. Vale. Vale, no me interesa lo mismo. ¿Cómo se ve el equipamiento? Es afuera. Objetos. No. No. No, la esperamos. No. No, la esperamos. No, no. No. Estuve descubriendo la tapa. No me acuerdo del tanto, tal, tal... Toma, cerda. Toma, guapa, no, creo que vaya para el sur. Creo que vaya para abajo. No podemos permanecer ni un minuto más en un lugar tan peligroso. Nos volvemos a Calai de inmediato. ¿Cuánto tiempo llevamos ya? 31 minutos. Maestro Hamet, es terrible. El puente ha sido destruido. No podemos continuar hacia el sur. ¿Cómo? ¿El puente? Qué desgracia. ¿Cómo vamos a llegar ahora a Calai? Maestro Hamet, estoy preocupado por haber dejado a Iván. No te preocupes por mí. A pesar del afecto que le tengo a Iván, si no te conozco, él tiene la culpa de que me robaran. Sí, hombre. Mi bastón. Anda a la mierda. Y sus extraños poderes le ayudarán a recuperar el bastón. ¿Iván tiene extraños poderes? Madre mía, yo sin saberlo. No me cuentas nada. Ya. Ya. Baja. Toma, de verdad. Sí, un saco de misterios. Abandonemos este lugar traicionero inmediatamente. Espera, ¿a dónde? ¿A dónde podemos ir? No tenemos elección. Vamos hacia el norte. Nos toparemos con Lumpa, si vamos dirección norte. Bueno, mejor eso que ser aplastado por una de esas rocas, ¿no? Un salón piúmado, hostia. Joder. Bout, bienvenidos a Bout, la ciudad en el corazón de Ankara, Ankara es el continente. Esta roca ha llegado directamente desde el volcán, impresiona, brilla mucho, parece una gema. A ver, a ver, a ver. Mirale, que cerda es, la torre y otro buscando de baril en baril. 7 monedas, mira. Hombre, he jugado a Zelda. Hans registró la estantería. Hay un libro titulado Historia de Bolt, toma 1. El libro relata hechos importantes ocurridos en la ciudad. Se llama Historia, pues quita. No dice nada de la roca que hay sobre la mesa. ¿Has visto? Pues la chica no habla, eh. Mira, mira, mira. Ojalá fueran gemas, seriamos ricos. ¿Ves? Mira. Oye, eso lo tengo que decir yo. Eres una rubia de pelo largo. Mira, 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 mira. Mira cómo me empujo. Que si va, empujas a mujeres. ¿Quieres que te aplauda? A ver si a... Miña, quiero empujarte. No. No puedes a los cambios. Ha hecho gracia, joder. Ya lo sé. Hola, vengo a robaros. Que me hace mucha gracia porque en este tipo de juegos como que se altera, que se le robes. No aguanto a mi vecino. Siempre con esa sonrisa de engreído en su cara. Cuatro monedas. Madre mía, me estoy haciendo rico. Oiga señor, ¿es divertido ver lugares nuevos? Sí. Cuando crezca quiero ser aventurero y dormir en la tienda. Es una flujería, ¿no? Mira, niño. Mira, quémate, mierda. Quémate. De repente el fuego. ¿Dónde están los Dijin? Muy buenos. Buah, me estoy cansado de inspeccionar. Esos viajeros se fueron volando. Parecía que estuvieran huyendo. ¿Los viste llegar? Sí. No, al maestro Hamet no. Era un grupo de dos mujeres y cuatro hombres. Vaya. Eran muy extraños. La chica y el anciano parecían muy felices de estar aquí. Una roca incandescente abrió un hueco en el tejado. Je, siempre soy yo quien se tiene que ocupar de estas cosas. ¡Puedo repararlo! ¡Puedo repararlo! No habíamos hecho nada. Es una desfachateza acusarnos sin motivo. Ese chico, Iván, me da miedo. Joder. Viene y cogió mi brazo. Le empujé porque me hizo sentir incómodo. Ya me están empujando. Si es que... De verdad. Si es que... Luego me dicen... ¿Por qué eres tan borde? Normal, la gente se busca que le parta las piernas. A ver. Esos tres forasteros han engañado al dueño de la posada y a su mujer. Son del tipo de gente que piensa que puede hacer lo que le da la gana. Vaya, ¿quién me recuerda? Has obtenido una menta. Menta pollea. Menta pollea. A ver qué hace la menta pollea. Solo pollea. Aumenta la agilidad. Toma, puto lento. Que es verdad que es un lento. El Gareth. Gareth. Los huéspedes no estuvieron en la habitación durante la erupción. Buscamos en la habitación, pero no encontramos nada. Suspicio. Suspicio. Mira, ah, 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 ah. Coño, que si contigo ya he hablado. Y los niños y dando vueltas. ¿Eh? Nada, los niños de allá abajo. Los chicos de tu edad se embarcan en viajes tan peligrosos. Ese pobre chico Iván lo dejaron en casa del alcalde para que buscara el bastón robado. ¿Qué pasa? Que es una niña. Ah, hostia. Ah, ahora sí, ¿no? Con la rubia, ¿no? A mí no me líes, ¿eh? Es una niña. La caravana de Maester Hamet abandona el pueblo tan pronto accesa la erupción. Creo que estaba bastante utilizado. No me acuerdo si se puede mirar en los pozos. ¿Qué haces, Iván? Investigar en el pozo. Aparte de dar vueltas alrededor del árbol. Investigar el pozo, yo te lo he dicho. Veo, veo, veo. ¿Qué pasa? No se dan cuenta que no tenemos nada de valor para robar. Un somnífero. ¡Sí, tener un somnífero! Bien, burundanga. Quita, señor. Quita, que estás en el medio. Esas cosas que luego tienes que tirar a la mierda porque te ocupan sitio de inventar una lusa. O para vender. Eso, tirar a la mierda, me refiero a vender. Valle con el machismo. Los herreros siempre son tíos. Y en la posada las tíos. Sí, sí. Que es machismo de los cojones, ¿no? Putos japos. No has hablado con los hombres. Creo que... No eres calaborda, tú. Estaba fuerte, ¿eh? El siguiente maestro Hamet no puede... Es que no se me hace gracia poder mover a la gente. No puede volver a Kalai hasta que no recupere su bastón. Coño, los calabozos. Chum, chum, chum. Porque hay una grieta ahí en el suelo. Porque está hecho mierda todo. Esto de crepito. Hay que salir del pueblo. What? ¿Por qué salgo por arriba y vuelvo a entrar por abajo? ¿Por qué es así? Hostia. Mi esposo, el alcalde, no puede creer... Mi esposo, el alcalde, no puede creer que alguien de Baul se hace el ladrón. Pero hasta que no decimos al responsable, Iván no podrá volver a Kalai. Joder, le ha andado conmigo, ¿eh? Por favor, que Iván no sea el payaso ese. ¿Payaso? Ese ahí arriba no parece un bufón. Tú sí que eres un bufón. Tú sí que eres un bufón. Iván tiene grandes poderes, ¿no te gustaría saber cuál es el son? No. No mientas. No mientas. Pero déjame hablar. Déjame hablar. Si no, no es porque Iván te puede descubrir en un instante. Ahora que sea el niño. Ayudaría a Iván si fuera un poco mayor. Ahora Iván. Sí, tengo poderes especiales. Le ponemos de Faker porque... Vosotros también, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Mi poder se llama sinergia? No tenía ni idea. Tenemos mucho en común. Creo que puedo confiar en vosotros. Estoy hecho un lío. Han robado el bastón del maestro Hamet. ¿Podéis ayudarme a recuperar el bastón de mi maestro? Sí. Gracias. Con vuestra ayuda creo que podréis recuperar el bastón. ¿Os llamáis...? Mejor te leo la mente, no te lo pregunto. Hans y Gareth. Yo soy Iván. Encantado de conoceros. Os asusta mi capacidad para leer la mente de las personas, ¿no? ¿Realmente soy tan...? ¿Os asusta tanto mi poder? No. Iván y Hans se cogieron las manos. ¡Uh, momento! Sí, ¿no? ¡Ah, mi mente! ¡Deja de leer mi mente, Iván! Bueno, Hans, ¿pudiste leer la mente de Gareth? Justo lo que pensé. ¿Cómo? ¿Puedes leer mi mente tú también, Hans? Imaginé que podríais leer la mente si compartimos la sinergia. ¡Oye! ¡Eso no es justo! ¿Por qué lees mi mente? Cierto, no es justo que solo uno pueda. Iván y Gareth se cogieron las manos. ¡Joder, momento! ¡Omo! ¡Guau, lo hice! ¡He leído tu mente, Hans! ¡Leamos las mentes para encontrar a los ladrones! Un momento, ¿no se darán cuenta de que leemos las mentes? ¡Ah, ya veo! ¿Vosotros dos sabéis que uso sinergia? ¡Hans, tú y Gareth sois adeptos! Quizás sea por eso por lo que sabéis que leo las mentes. La gente normal no puede verlo. No hay por qué preocuparse. No os preocupéis. No volveré a leer vuestras mentes. Iván se unió a tu equipo. Dejadme leer la mente de los habitantes para encontrar el bastón. ¡Hm, hm! ¡Pero por lo menos no lo hará solo! ¡Hm, hm! A veces te olvidando, Iván, te contaré el secreto. Iván tiene la habilidad de hablar con los animales. Mola, ¿verdad? Es como Kronk. Es un prado de locura. ¡Ardi, ardille, ardille! No, 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 no. ¡Ah! ¿Vas a ayudar a Iván? Creía que era una vieja. Creía que era una vieja, tú. ¡Joder! No, 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 no. ¿Entonces cómo hago que lea todo lo de yo? ¿No leerme antes? Sí, pero escúchame una cosa. ¡Eh! ¡Eh! No bastes un puto sinergia lo tonto. Tienes que estar cerca de la persona para poder leer su mente. Pero hay que pillar el punto súper exacto porque si no se te pone a hablar. ¿Sabes cómo te quiero decir? O pillarle... ¿Sabes? A ver... Estaba leyendo por aquí... Eh... Vale, yo no sabía la respuesta. ¡Joder! A ver... A ver, tan lejos no puedes. Tienes que... Ya, tan lejos no puedo, pero mira, estoy a esta distancia y hablo. ¿Me separa un poco? A eso voy, Iván, te estoy explicando. Que es que era una mierda porque... Porque eso, te tenés que poner a cierta distancia. O no, tan lejos, ¿no? Ponte por la espalda, pero no mires hacia el viejo. Mira como hacia el frente de la pantalla. Mira para acá. ¡Ahí! 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 ¡Lo hay! No. No. Y mirando hacia el viejo un poco... A... A... A ver... No, al juego. Mira que me va a dejar de jugar... de gustar el juego solo por esta mierda, ¿eh? Sí, bueno. Pues sí que se te deja de gustar el juego fácilmente. Me da igual. Me da igual. Seguro que tú no has sido. Pesado. Una avellana. Seguro que ha sido de esa. Ah, vale. Aquí dice... Lo que tienes que hacer es buscar el botón de Select y te saldrá la opción de Sinergía. Y usar Leer Mente de Iván y listo. Vale. Eh... Eh... Joypack puede ser. Configure. No. Entonces tienes tres botones. Eso iba a mirar. Frameskip. Video. Emulator. Sound. Gameboy. Va a estar con estar mirando al anciano, darle a Select y te saldrá el menú. Elige a Iván y usa Leer Mente. Ya está. Eh... Select es la Q. Pues fuente delante del anciano. Es el anciano. Ah, bueno, delante de quien coño quieras, vaya. Me refiero para probar. Pobre Iván. Puede que el bastón nunca aparezca. En ese caso se quedaría aquí para siempre. Yo sabía que había un atajo para hacerlo. Menos mal. Porque vamos... ¿Has hablado con Mel normal? Sí. Parece que no nos han descubierto. Deberíamos abandonar la ciudad cuanto antes. ¿Nos estás acusando de robar el bastón chamán del maestro Hamlet? Oye, solo porque somos nuevos en la ciudad no significa que somos un atajo de ladrones. Además, no puedes probar nada. No es así. No, no. ¿No? No. No. ¿Por qué hagas el lobece? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no. No, no. No, no. No. Para en mitad de la erupción del volcán, algunos valoran más el dinero que sus vidas. ¿Has leído la mente de un muerto? De un perro. O de un muerto, nunca lo sabremos. Yo creo que ha sido el pobre perro. Con esa chica de ahí abajo creo que nos habla. Sí, pero normal, vaya. Sí. Joder, gorda, pero no te muevas. Vale, es importante. Ahora le vamos a coger el vicio a lo de leer mente se va a dejar toda seducir. ¿Por qué pagará un carpintero cuando lo pueda arreglar yo? Estaba a punto de abandonar la ciudad cuando el volcán entró en erupción. Aquí no he entrado. No es el curandero. No es el curandero. Dudo mucho que el curandero... No es el curandero. Sería horrible que nuestros huéspedes resultaran ser los ladrones. ¿Qué quieres? Parece que ese chico raro está con ellos. No puedo soportarle. No dejes que se acerque. ¿Qué te ha cojado, tía? ¿Tía ahora con él o qué? ¿Qué? ¡Eh, sí! ¿Eh? ¿Qué sí? No recuerdo si hay que arrinconarles o echarles hacia la salida o algo así. ¿Qué haces? Muy fuerte. ¿Igual que se chocasen? ¿Eh? ¿Igual que se chocasen? No, creo que el silencio está como hacia la salida, hacia la puerta. Creo recordar. No puedes ir corriendo detrás y hablar con ellos y darle a hablar. No, no deja. Estar actúan de forma sospechosa o mal. Pero no puedes leer sus mentes y salen corriendo. No, no. Debe haber una forma de hacerlo, pero ¿cómo? Puede que entre los tres podamos acorralar a uno. No te preocupes, verás cómo funciona. Gars, tú eres el líder. Mira, aquí vuelve. O cada uno viene por uno de nosotros. Haz lo que sea, pero apartate de ellos como antes. Mira, Gars está ahí haciendo tapón. A ver, Iván, no es tan difícil, ¿eh? Acorralar a uno. Ahí, a ese. Acorralar a Lé. Realmente. ¿Qué pasa? ¿Qué están haciendo? Cerró los ojos. ¿Qué hace? ¿Has terminado, Iván? Sí. ¿Qué has leído, Iván? Son ellos. Muy bien. Creo que también han robado otras cosas. Parece que lo han escondido todo en algún lugar de la posada. Pero no me dejaron acercarme a ellos otra vez. Entonces creo que no tenemos elección. Debemos registrar la posada. Dejadlo en nuestras manos. Hans siempre se las apaña. Tú no. Confío en tu sentido del deber. Bueno, decidido. Vamos, Iván. No, 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 no. Espérate. Ah, que se ponga a llorar el bebé del vecino. ¿Eh? Que se ponga a llorar el bebé del vecino. Ah, que guay. Bien. Recupera 200 de vida. Dale tú, que eres muy lento. O no sé, yo no lo estoy escuchando, bebé. Sí, se le oye, sí. Que ha dicho que hay que encontrar otra, otra, una de estas secretas de la posada. ¿Quién? Coño, lo que ha dicho Iván. De que tienen el... Este, alguna parte de la posada escondido. Pero no... A ver, sal fuera, sal fuera. Fuera, fuera de la posada. Voy, voy, voy. Ya sé. Vale. ¿Qué coño coger, Iván? ¿Qué coño coger, Iván? ¿Qué coño coger? Yo voy a coger. ¡Ay, Dios mío! ¡Secuestro! Secuestro Express. Cuando quieras, ¿eh, Alba? ¿Qué coño cuando quieras? ¿Es un tío? Es una chica. Es un puto pavo, Iván. Mira, lo que dice por no hablar. Acabé esta relación cuando arreglaba el tejado. Míralo, es un puto tío. Pero me di cuenta de que no podía acceder a la parte trasera. ¿Estás, cómo era? ¿Estás dando por hecho su género? Oh, por favor, que me entierran. Y mientras buscaba la forma... ¡Toma, Yoya! Toma, Yoya, cerdas. Me golpearon en la cabeza por la espalda. Cuando volví a mí estaba atado. Me encantan como la traducción de este juego. ¡Toma, Yoya! ¡Qué extraño! No recuerdo que estas cajas estuvieran aquí antes. Quizás todas las cosas robadas estén en las cajas. Muy bien, Iván. Muy pispireto. Eres muy persistente para ser un seguidor de Hamet, chico. ¿Por qué trabajas tanto para Hamet? ¿Qué te reporta? Bueno, no sé si son tíos o tías, pero bueno. Son tíos, son tíos. ¿Los tres? Sí. No importa. Hamet ha sido capturado por una banda de ladrones todavía más temibles. He oído que Hamet huyó a Lumpa después de la erupción. ¿Dijiste Lumpa? ¿Alguien con el dinero de Hamet no debería siquiera acercarse a Lumpa? ¿Pero qué hay en Lumpa? Lumpa, 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 ¿qué es Lumpa? La ciudad recibió el nombre de su fundador, Lumpa, un noble ladrón. Esa familia de ladrones siguió siendo noble, incluso cuando su hijo, Donpa, le sucedió. ¿Lumpa, Donpa? ¿Lumpa? ¿Dodonpa? ¿Pero el hijo de Donpa, Donpa, es un ladrón malvado? ¿Dodonpa es la técnica esta que usan Tenzin Han? Tenzin Han, Chaoth. ¿De Donpa? El rayo ese que lanza con los dedos. ¿Lumpa, Donpa, Donpa? Ese hombre no tiene moral, robaría hasta a un bebé. ¿Veis? No somos tan malos. ¿Qué os parece? ¿Nos dejáis marchar? No. ¿Qué? ¿Incluso si devolvemos todo lo que robamos y nos disculpamos, seguiría siendo un delito? Básicamente. Debes de estar de broma. ¿Robamos todo esto de forma justa? Si lo robamos de forma justa, amigo mío. Tendremos que haceros callar. ¿Quién tiene D.G.I.M.? ¿Vosotros? No, yo. Bueno, tengo uno, pero... Y solo hay una forma de hacerlo. ¡Ah, por ellos! ¡A la T.A.K.E.R.! ¿Qué? ¿Qué dice que verdes que...? Bueno, sí, los primeros... Los primeros... Los primeros... Bueno, como podrás imaginar, porque es obvio, que tiene más vidas en el medio. Si, ya, ya lo se, si pensaba azurrar al... No me acuerdo cuánto tienen, voy a mirar. Guías Nintendo Gold Star. ¡Rayooo! Guías Nintendo... ¡Pumba! Ahora, hasta que lo pueda mirar, ya siento que los has matado a todos. ¡Perrieros! ¡Hombre! ¡¿Tú me has dicho que son Jafers?! ¡Pues nada, magia para ellos! En serio? Ya, ya quedo.. ¡Toma Venus! ¡Bekilep! ¡Toma llamas! ¡Toma Torbellino! ¡Toma Cerda! ¡Ole a Dronear, fuera! Uh, me he pasado de largo, me he pasado de sitio Vale Vale, el bandido tiene 244 y los ladrones tienen 110 Toma, temblor Mira, voy a hacerte lo que se dice, se le llama Focus Mira, le como se gasta este hombre la sinergia ahí, sin miramientos Hombre, toma ¿Cómo que hombre? Que te lo dejas todo en rojo, cerdas Hay que matar a esta cerdas Vale, ahora que solo hay uno, pues no me preocupa tanto, la verdad Ya, tú sigas y verás, es que un poco duro Tompa, lumpa Dodompa, que voy a comer todo el dodompa Sí, hostia Es que me quito, vacío ¿Quieres ir a una posada de todas maneras? Porque te has quedado sin puntos de sinergia Déjame Déjame jugar ya, sacas Uy, que no sabes nada, que no has jugado a esto nunca en tu puta vida ¿Ves? ¿Qué easy? Sí, 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 mira esas barritas rojas, que easy aplan de terremoto del escudero ¿Ves? Ciento... Ciento veintitrés. Y realmente llegué a pensar que estábamos en las últimas. Ah, pisate, Andrés. ¡Guau! ¡Ganamos! Tú no has hecho nada, puto. Esto... Avisaré al alcalde. ¿Ves? Después de todos los líos en que nos metimos a robar todo esto... ¿Nos has escuchado? ¡Robar está mal! Jo, te lo dije. Te dije que debíamos evitar esta ciudad. ¡El mal nunca prevaleceo! ¡Oh, ho, ho! ¡Guajajajajaja! ¡Guajajajaja! Como se pone Zinchan. Si me dierais el bastón del maestro Hamet, me iría a Lumpa ahora mismo. ¿Qué vais a hacer vosotros dos, Hans? Supongo que tenemos que seguir a Félix y los otros. Puto Iván Stalker. No pide ni permiso. Nos ha vuelto a leer la mente. ¿No deberíamos pararle? No. Me pone cachondo que me lean la mente. Si tú lo dices, Hans... Ya ves, así que eso es lo que me pasó. Estos son los ladrones, alcalde. Porque todos los alcaldes son iguales. Lo que hiciste... A ver, es normal. Es un juego de muy advanced, al fin al cabo. Lo que hicisteis es horrible. Robar y en mitad de un desastre. Oye, vosotros. Fuisteis los que dejasteis las puertas abiertas. Prácticamente nos estabais pidiendo que... ¡Ay! Lo siento. No lo pude remediar. Llevamos... Ah, bien. Una hora y cuatro minutos. Bueno, ahora cuando acabe esta... ¿Qué debemos hacer con ellos? Escenita. Bueno, primero recojo todos los tesoros robados. Me refiero a este... Arco. Vale. Vamos a encerrarlo por mucho, mucho tiempo. Ahora los meten ahí en los calabozos esos. Venga, levantaos. Levantaos. Cerdas. Oye, ¿puedes ayudarme a no sé qué? A atarlos. No lo digo de coña. Los meteré en los calabozos ellos. No me imagino. Tú, Hans, ¿no? No olvidaré esto. Me he quedado con tu cara. Lleváoslos. O sea, Hans no lo olvidará. Espera, Gareth y Ivan, sí. Bien. Todo correcto. Gracias por capturar a los ladrones. Recibid nuestra sincera gratitud. ¿De veras? Fuisteis de gran ayuda. ¿Eh? A mí dame un millón de euros, cabrón. A ver, a ver. A ver, ¿tú te crees que todo esto lo he hecho gratis? Llevamos lo que han robado. Lo iba a ver yo, cerda. Encontró la preciada urna del alcalde. Alcalde, ¿no es esta la urna de su familia? He recuperado mi urna. Encontró una estatua dorada. Eh, eso pertenece al... ¿Robaron en el templo? ¡Monstruos! Los tesoros del pueblo por fin están de vuelta. ¿Qué pasa? ¿Todos los pueblos tienen un templo? El alcalde, hay otro cofre por aquí. Iván, ¿no es esto lo que buscabas? Pues no lo sé, todavía no habéis abierto el cofre. Ahora ya puedes volver con el maestro Hamet. ¡Cierto! Oí que el maestro Hamet fue visto en dirección a Lumpa. ¡Oh, no! Dodonpa no desperdiciará una oportunidad como esa. Estoy seguro de que tu maestro ha sido raptado. Que bien, que ánimos. Ya te digo, o sea, que hay positivismo a tope. ¿Cómo puedo rescatar al maestro Hamet? Nadie puede pasar una vez cerrado en las puertas. ¿Qué ha ocurrido el maestro Hamet? Cálmate, Iván. El maestro Hamet está probablemente vivo y a salvo todavía. Todavía. Dodonpa sabe que puede usar a Hamet para pedir un rescate Kalai. No podemos hacer mucho hasta que Dodonpa no mueva ficha. Pero por lo menos sabemos que Hamet está a salvo, por ahora. Te llamas Hans, ¿no? Y tú eres... Me llamo Gareth. Gracias a los dos, tenéis mi plena gratitud. Bueno, vámonos. Antes de que dejéis la ciudad, por favor, venid a verme. Tengo algo para vosotros. Tien, tien, tien. Chao, chao. ¡Qué desastre! Por fin conseguimos el bastón y ahora esto. Ojalá pudiéramos alegrarte. ¿Pareces tan deprimido? Solo quiero rescatar al maestro Hamet. Eso es todo. Pero no os puedo pedir que me ayudéis. Tenéis una misión muy importante, ¿no? Hombre, un poquito. Como salvar el mundo y esas cosas. Claro, lo vi en vuestras mentes. No sabía que la erupción del volcán escondiera tal secreto. Sí, tenemos que encontrar a Félix y su grupo, o todos estaremos en peligro. Bueno. Bueno, entonces supongo que esto será Dios. No. Hans dijo que te ayudaría, Iván. No, ya habéis hecho mucho por mí. No podría pediros más. Ay. Ay, qué buzón. Iván recuperó el bastón chamán. Un payaso. Nunca olvidaré la hospitalidad de este pueblo. Os deseo mejor. Es que parecía un payaso, no sé. Un arlequín. Bueno, creo que deberíamos irnos también, ¿eh? No, no, no. No, dime... Ya puedes dejarlo por aquí, si quieres. Bueno, si quieres ir primero donde el alcalde. Sí, voy a... El alcalde. Voy a ir a ver qué me da el alcalde y lo corto. Al alcalde, quiero decir. Al corto de raíz. Quiero decir que corto al alcalde. Mira, mira esta cerda. Es que has hecho mierda, tienes que ir a la posada también. Maldita, sí, a mi suite. Ay, mi cuate. Aquí hay tomate. Espera. Ahí no ha subido. Al dios de la campana. No, sí que no sé ni por dónde se sube. No, no, no. No, no, no. Fuiste de gran ayuda, Hans. Déjanos que te mostremos nuestra gratitud, como prometimos. Hans obtuvo un agua vital. ¿Os dirigís a la cordillera Noma por casualidad? Sí, ¿no? Uh-huh. Buscad una cueva en las montañas de la cordillera Noma, al noreste de aquí. Al atravesarla, llegaréis a Bilibin. Uh-huh. Ahí es donde hay que ir. El agua vital es... Para resucitar. ¿Cómo es que se subía ahí arriba? Por el puentecito ese de ahí arriba. Vale, tengo una idea. Pero no sé si funcionará. Si, ¿verdad? Vale, Hop. Pues sí, no ha funcionado. Claro, ¿cómo no va a funcionar? Los putos elefantes estos. Elefantes marinos de los cojones. Y ahí hay una cueva. Sí. ¿Cómo se va ahí? No sé. No se sabe. Mira, Yai. Mira lo que hay detrás del árbol, ¿lo ves? Sí, lo estoy viendo. Bueno. El maestro Hamet, un rico mercader, hoy que nunca llegó al Calai. Sí. Sí. Volando o algo, aunque sí. Volando. No, la verdad es que no recuerdo cómo se llegaba ese dilín. Luego lo miraré en la vida, tranquilo. Seguramente ahora no se pueda. Hombre, tiene pinta. Pero sí tenías que hacer eso de que saltase ahí arriba. Seguramente. Ah, bien. Pues ahora el perro no se mueve de ahí. Cariño, pero no se puede girar el cementerio. Da la vuelta a las tumbas. Ay, madre mía. Cómo se complica la vida. No, me la complica un puto perro blanco. Se me la complica un puto perro. Páralo ya si quieres. Sí, luego voy a parar. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle a like favoritos, suscribiros, comentaros lo que queráis. Compartid nuestro vídeo y nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Y nos dan redes sociales. Muchas gracias por todo y hasta otra. Sed felices. Bye bye.